El campeonato del campeonato del campeonato El campeonato mundial de taekwondo en Corea 2011 Y por supuesto Tucumán va a tener presencia Como la Argentina también Y les cuento que tengo a Nélida Galván Representante tucumana y argentina A Marcelo Huidobro que va a estar en calidad de coach Maximiliano, nuestro Messi del taekwondo También nos va a estar representando Y por supuesto un gran amigo, Flaco Velasco También en este mundial Y chicos me imagino que las expectativas son full Hola que tal, buenas tardes Si, mi expectativa es llegar lo más alto Darle una alegría a mi familia ¿En qué categoría vas a estar comitiendo Nélida? Hasta 63 kilos En lucha individual Y si Dios quiere voy a estar en el equipo Así es, así es Y por supuesto, bueno, al Messi del equipo Maxi, ¿cómo estamos para este mundial? Muy bien, preparándonos fuerte Haciendo un buen trabajo durante todo el año Acá con el coach Marcelo Huidobro Que siempre está a mi lado Bueno, dándole para adelante Y para buscar el mejor puesto allá en Corea Flaco, tu primer mundial Pero no sos nuevo en esto Hace muchísimo que estás compitiendo Y me imagino que hay mucha ilusión Seguramente Esto para mí es como el sueño del pibe Se me dio en grande Pero con toda la expectativa Creo que he trabajado adecuadamente Durísimo No, sabemos que has estado entrenando duro Y con toda la expectativa O sea, me decí Me gustaría estar entre los medalleros Entre el primero También soy consciente que es difícil Pero por lo menos está entre los 5 mejores del mundo Sabemos que van a andar muy bien Pero Marcelo, vamos al país del taekwondo El taekwondo vuelve a Corea Aferrado como deporte Y con una potencia que es Corea Y otros países Pero al que hay que tener miedo es a Corea ¿Por qué hay que tenerle miedo a Corea, Marcelo? Bien, ¿qué tal? Buen día Bueno, Corea es porque es la cuna del taekwondo La cuna del taekwondo Donde están los mejores taekwondistas del mundo Y bueno, pero los chicos están bien preparados Bien entrenados Y están firmes Para dar un buen lugar Obtener un buen lugar Allá en el podio, allá en Corea Vamos a contarle a la gente Que también va a viajar El seleccionado argentino Para que le mandamos saludos A su director técnico Que va a ser de León Y es en este campeonato Un campeonato difícil Estamos hablando de Javier Carlos Meucci Saludos para algunos de los representantes de Argentina Como Claudio Pertuso Mi amigo el perado Pablito Sarullo Para Víctor Fernández Roberto Autorino Para Scarpino Para Burgos Que nos van a estar representando por equipo También al equipo de mujeres Sabemos que es un mundial difícil Como lo dijimos al comienzo de la nota Corea Es Corea Es el país del taekwondo Y obviamente han hecho los deberes Para que nadie gane Vamos a decirlo de verdad Esta es una fiesta para el taekwondo de Corea Pero por supuesto nosotros mandamos desde Argentina Alguien que les va a aguar la fiesta Le mandamos los tucumanos Que son corajudos Los conocemos Y por supuesto Las cámaras de alto impacto Van a estar expectantes En lo que pase en el mundial Le decimos a la gente Que le gusta el taekwondo Que sigan Que nos sigan a través de Los diferentes canales de comunicación Como es el Facebook El Twitter que tenemos Para que vayan sabiendo los resultados Muchachos Nelly da Puro corazón a la hora de luchar Maxi el Messi del taekwondo Flaco sabemos que sos puro corazón Que no sos nuevo en esto Ninguno de ustedes es nuevo en esto Sabemos que tienen oficio Dentro de los cuadriláteros Y por supuesto Las esperanzas de todo el taekwondo Están puestas en ustedes No le queremos meter presión Pero desde Tucumán Todos vamos a estar expectantes Lo sabe Daniel Quiroga Que está detrás de cámara Que ha sido nuestro gran campeón Y es uno de nuestros grandes campeones Y él sabe cuál es la presión De cuando un tucumano Estén en un campeonato del mundo Y por supuesto Todos los argentinos Así que ahora vamos a ver Un poquito de imágenes A quienes se van a enfrentar Estos chicos Vamos a ver a Corea Cómo se ha preparado Para este campeonato mundial Vamos a ver la excelencia De taekwondo Puesta en sus máximos representantes Así que ahí va un poquito De lo que es Corea en taekwondo Bienvenidos Yo Bueno chicos, estarían partiendo el 3 de septiembre El campeonato mundial comienza del 6 al 12 Y por supuesto, ya estamos ahí de viajar ¿Algunos quieren agradecer a alguien? ¿Quieren mandar saludos? Sí, más que nada, bueno, yo agradecer a toda la gente que está tras mí Apoyándome constantemente, bueno, que sería mi familia Mi entrenador, sí, que es mi hermano Que siempre está a la par mía Todos los compañeros que están de taekwondo también Que siempre están apoyando La gente de todo el país que siempre me está apoyando Me está diciendo, vamos Maxi, Podés, Fuerza Eso es muy bueno y saben y reconocen el trabajo de ustedes Y va a ser un campeonato distinto porque van a haber tucumanos Ustedes ya se conocen, son prácticamente de la misma escuela Y me imagino que eso va a ser una aliciente al estar en Corea Sí, seguro, bueno, y es como si fuera una representación de todos ellos Bueno, yo voy a dejar todo ahí para, bueno, para tener el mejor puesto Sí, la verdad que... Un amigo de la casa y bueno, seguramente vamos a brillar Flaco, ¿a quién le mandamos saludos? Antes que todo a mi familia por haberme apoyado, aguantado en estos días Aguantado, aguantado, sabemos que están aguantando La tensión, la adrenalina que se va sintiendo de a poco A los preparos físicos que en un momento fue Pérez Royarte, Gabriel Morales A Gabriel Morales y a Pérez Royarte le mandamos saludos Pero sobre todo a alguien que te banca, que sabemos que es Gabriela tu esposa Que siempre está detrás tuyo, así que un saludo para vos Gabriela Y a todos mis alumnos y a mucha gente que de atrás, como dice Maxi No apoya y no tira ese aliciente de fuerza para adelante Y como dice Maxi, la idea es ir a hacer un buen papel Pero también, hablando criollamente, morí parado Dando todo adentro De seguro porque Tucumán se caracteriza por eso Por el coraje de sus competidores Yo quiero agradecer primero a mi familia Que sin ella no podría haber viajado Juntaron el dinero, trabajaron para esto A mi preparador físico, Sebastián Pérez Royarte Al Sabonín y a los mellizos Orellán Que me dieron todo para poder viajar Me apoyaron mucho, la municipalidad de fama y ya Muchas gracias Bueno, a toda esta gente, gracias Marcelo Bien, gracias También, bueno, quiero darles las gracias también a la familia Como dijo Maxi Emiliano A toda la familia que estuvo presente Siempre incondicional, en todo Ya sea cuando comenzamos con los selectivos Que fue en Buenos Aires el primero Después el segundo allá en Jujuy Bueno, todo esto que es económicamente Somos dos y permanentemente estamos viajando Y bueno, agradecerle a ellos De todo corazón A toda la familia A la dirigencia del Club Arrimodelo Y bueno, esperando una respuesta todavía De la ciudad de Concepción, de la municipalidad Seguimos esperando Ya están por viajar los chicos Así que la municipalidad Si se apura un poquito También vamos a contarles que está faltando Valeria Lé No, nos olvidamos de ella Lamentablemente por cuestiones personales y laborales No está acá Pero la vamos a tener también Y por supuesto Argentina va a viajar con una delegación importante De maestros Maestros de Tucumán Como el maestro Rodolfo Castillo Y el maestro Y el gran maestro Adolfo Villanueva de Tucumán Así que bueno El mundial es taekwondo El mundial es Tucumán Así que bueno A esperar las imágenes Y por supuesto los resultados Que de seguro van a ser favorables Continuamos con más alto impacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!